hola gente estamos en un nuevo vídeo es una vida reacción de que hizo con el de celax para no sé si lo pronuncié bien creo que no pero no importa se llama billete de la ida hacia la tristeza wow buen título en serio que ha sido para mí es muy bueno usted me lo han recomendado y he quedado impresionado con su letra es como que wow tipo la forma en que lo dice él a las cosas es muy buena no es tiempo que te haya a dar un viaje al decirlo sino que te lo dice de una forma guau no sé cómo explicarlo ustedes lo deben saber mejor que yo porque usted también siente su música es muy bueno y bueno gente antes de empezar quiero decirle que no me recomienden más rap sus crey porque me borraron todos los vídeos que hice de sus temas fue un golpe muy duro en serio fue un golpe muy duro todo hasta los fields que hizo todo todo me lo borró quede como justo ahora me lo viene a borrar todos en serio no no que tristeza y bueno gente sin más nada que decir vamos en 3 2 1 y es que hasta boca no le faltan pasos no le faltan besos le sobran excesos y también fracasos y cintas veo adiós en las esquinas de mi cama y demás que tu telegrama para no te rindas No me rendiré señor, a ti me debo, a nadie daño cuando bebo Soy un buen chico, hace dos años y pico, mordí este cebo Ahora ya no es nada nuevo, quiero ser rico Y esta es la mierda que te tras por sistema Cuando tus padres y tu piba me tengan como a un problema Y esta pastilla es para que te tranquilices Que sea más feliz es lo que quieres, dices Mírame, estoy llorando y no sé por qué Quizás ayer fui un borde por deporte y hoy lo recordé Quizás fueron las ruinas que dejé detrás Por eso y no le debo al fuego, pero sí a las cenizas Cómo son los huevos de oro que he de poner Para que deteres que me tienes en estéreo Cómo son los versos de oro que he de componer Cuando el micro que de sostener está lleno de plomo Dime cómo voy a superar esta crisis La mala suerte de ser pistis, ser un adicto al whisky Yo solo quiero estar sin molestar, sin molestar Quiero un molestar y simular Misionero y sueño con salvar al mundo entero Borracho en el fondo del bar y otros derroteros Me hundo y Dios no responde si pregunto La vida es algo grande, que todo depende Ey, que te jodas cuando no entiendes nada Tú tienes más de lo que necesitas y no compara Que los que de verdad hoy viven el infierno de estar vivos No sueñan con el cielo, sueñan con amar mandar al plan Mientras el planeta llora lágrimas por ellos en cada volcán Tú quieres ser mi fan, es porque vives bien Porque comes bien, porque pagarías por caer bien Y así será alguien, reíd como Juan Carlos y Sofía Hoy ríen su riqueza, pues es vuestra riqueza Y se ríen del sudor de vuestras frentes Rey también, pues es vuestro sudor No son reyes con sentido del humor Ok, vine con Andreu, con Jonás, con Juan Pablo Mis hombres, los dos Danis y Hugo en el saxo ¿Sabes qué? Esta mierda es muy profunda Que te cunda, marinero, que te cunda Da igual lo que pase ahí fuera Si aquí adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual quien tuvo la culpa Triste, bebe y resiste Pues da igual, da igual Da igual lo que pase ahí fuera Da igual todo lo que hiciste Bebe y resiste, pues da igual Da igual lo que pase ahí fuera Si aquí adentro llueve ¿Quién tuvo la culpa? Triste, bebe y resiste Pues da igual, da igual ¿Quién tuvo la culpa? Triste, bebe y resiste Pues da igual, da igual Da igual, da igual ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? Triste, bebe y resiste Pues da igual, da igual Sí que no Ok Me encanta esta mierda, Andreu Me la pongo por las mañanas Soño con esta jodida melodía ¿Sabes qué? ¿Queréis un párrafo más Sobre esta mierda o qué? No ¿Eso es que no? Lo estoy disfrutando bastante Gente Por lo que veo Es un concepto Yo no me había dado cuenta Pensé que era el tema Pues entonces Zaragoza Recibe como se merece A mi hombre Chelas En el escenario Esta noche ¿Qué pasa Zaragoza? ¿Quién? Esto es una pasada Lo que hacen estos cabrones Es que KCO Y los magnéticos Tío Vaya pasada Yo estoy flipando Yo no sé vosotros Pero yo estoy flipando En colores Tío ¿Está guay la peña o qué? Estoy disfrutando He visto bastante ¿Va bien el viaje en el barco o qué? Sí De puta madre Entonces quiero que escuchéis esta mierda también Tío Bueno, dale Lo mío es crearlo, destruir Lo mío es cantar y contar Y al dolor lo excluyo Lo mío es regalar, recibir Lo mío es tuyo Camino por la calle Llorando por dentro ¿Qué importa? Cada año es una enfermedad Con 365 síntomas Busco el cariño en la gente Si gastes y alterne Te venden amor Te venden lo que no tienen Tengo el corazón Tengo un corador Acribillado a balazos De la marca de sabor ¿Qué esperas? Vivo con mi madre, mi padre Quiero agradecerles todo Y no sé la manera Fe Ya no me queda Hoy día Las buenas personas Es un descuido de la naturaleza Cuántas maneras de querer Y solo la que hace sufrir Es la verdadera Mamá se desespera El Mario no llega Otra vez la botella Otra vez es por ella Dejaré de llorar palabras, mamá La mujer que amé Se convirtió en fantasma Hoy la busco en los rincones Pero me di cuenta Que solo yo Soy el lugar De sus apariciones El horizonte Es la barra de un bar En la que nunca Nos podremos apoyar Vivimos en un cuento navideño Con barrios de cantón Mi mente es la página De un libro de terror Estaba equivocado No quiero olvidarlo todo Lo juro Algunos recuerdos Merecen futuro Tú que me escuchas Que te amas Hay personas Que te hacen parte de ellas Y otras que te apartan Si las lágrimas Al caer sonaran Sobrarían las campanas Da igual lo que pase ahí fuera Si adentro llueve Da igual todo lo que hiciste Da igual Quien tuvo la culpa Triste Bebe y resiste Pues da igual Da igual Lo que pase ahí fuera Si aquí adentro llueve Da igual Todo lo que hiciste Da igual Quien tuvo la culpa Triste Bebe y resiste Pues da igual Da igual Bueno gente Hasta acá la le doy reacción Creo que no hice más nada Después de eso Guau Gente Casey O Estaba muy bien Lo estaba disfrutando Pero llegó este Como que Guau La frase La frase que se mandó Ese tipo Fue increíble Gente Que bueno No me esperaba Bastante de él Tipo Sabía que más o menos Estaría a la altura De Casey O Porque si Es un tema Con Casey O Y yo guau Deben ser muy buenos Los dos Pero me impresionó Bastante Espero que ustedes Hayan disfrutado Esta música Conmigo Ya saben Que estamos Para escuchar Música Entre todos Y no te olvides De suscribirte Dale like Y no te olvides De pasar a mi tema En la descripción Por favor Pásate Aunque si no Da igual Bueno gente Nos vemos En la próxima Y no te olvides